Nuestra historia del tiempo de hoy no es una cualquiera porque nuestro protagonista tampoco lo fue. Considerado como uno de los mejores artistas del siglo XX y autor de una de las obras más importantes de la historia, El Guernica. Hablamos por supuesto de Pablo Picasso. El pintor residió en Galicia desde 1891 a 1895, pero abandonó nuestra comunidad por diferentes motivos. Uno de ellos dicen que fue el clima, pero realmente fue así. Estamos en su casa de Acoruña donde residió para averiguarlo. Dicen que lo mejor que se puede hacer con la lluvia es dejarla caer. Y eso fue lo que hizo el señor José Ruiz Blasco. Se desconoce que era lo que llamaba tanto la atención del padre de Picasso. Quizá él no estará acostumbrado a verla, ya que venía de Málaga. Quizá el sonido. ¿Quién sabe qué ocultaba ese maestro que se pasaba las horas frente a su ventana? Sí, Picasso decía que su padre, aquí en Coruña, poco más hizo que ir a la Escuela de Bellas Artes, que estaba situada ahí enfrente, a dar clases y que luego se pasaba el resto del día viendo la lluvia golpear contra las ventanas de esta casa de Pallo Gómez. Y fueron tardes y tardes, porque durante los años que estuvo la familia del artista en la ciudad herculina, las precipitaciones fueron más abundantes que la media. Lo sabemos gracias a esta estación meteorológica, la única que había en la ciudad en la época y que curiosamente estaba en el colegio donde Picasso estudió. Gracias a las mediciones realizadas en este observatorio sabemos que entre octubre de 1891 y abril de 1895 hubo 528 días de lluvia. 528 días de lluvia que supone que el 40% de los días que estuvo la familia Ruiz-Picasso en la Coruña llovió. Pero no solo llovía, los datos históricos señalan que durante ese periodo se registraron 58 días de vientos intensos. Y este fenómeno sí que llamó la atención del joven Picasso, que dedicó algunos de sus primeros dibujos, entre los 10 y los 14 años, a este elemento de la naturaleza. Bueno, hay uno en concreto donde se ve a una mujer intentando que no se le levante la falda y pone debajo de su propia letra, en manuscrito, dice, ha empezado el viento y continuará hasta que no haya Coruña. Aunque parece que el temporal acabó por entrar en esta vivienda. Primero fue la frustración del padre que tampoco conseguía el reconocimiento que se le había negado en Málaga. Después la muerte de su hermana por una grave enfermedad y finalmente es el propio Ruiz Blasco quien cae enfermo. Y entre los remedios para acularse, se cuela un consejo. Obviamente, como decíamos antes, es un clima muy diferente al de Málaga. Y el estado de salud del padre de Picasso en sus últimos años en Coruña aconsejaba un cambio de clima. Un día del año 1895 deciden abandonar a Coruña y mudarse a Málaga. Lo hacen por transporte marítimo, pero un temporal en el mar se cruza en la travesía. La familia no lo soporta y deciden bajarse en el puerto de Vigo y seguir el viaje por ferrocarril. Como ven, la relación del gran artista con Galicia estuvo ligada al tiempo hasta el final. Abandonó a Picasso Galicia por el clima. Los expertos no se aventuran con la respuesta, pero saben que algo influyó. El artista dijo en su día, yo no pinto lo que veo, sino lo que siento. ¡Gracias! Gracias por ver el video.